En la entrevista Blanca Ramírez Ugalde, jefa del Departamento de Calidad de la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, habló de la recertificación que obtuvo la institución bajo la norma ISO 9001-2008 luego de una auditoría de seguimiento aplicada a sus procesos. La universidad tiene declarado en su alcance lo que es el diseño y provisión del servicio educativo y a su vez está certificado otro proceso clave que es educación continua y servicios tecnológicos. Vale la pena enfatizar que no solamente se auditan los procesos, el sitio principal que es la Universidad Tecnológica Tula Tepeji, la unidad académica de Chapulhuacán y la unidad académica de Tepetitlán. Prácticamente esta auditoría abarcó el 100% de sus procesos a través de un muestreo y bueno pues fue una congratulación precisamente el obtener cero no conformidades por séptimo año consecutivo. Y esto se logra pues a través del compromiso y el trabajo en equipo de la institución. ¡Gracias! ¡Gracias!